Este 19 de abril, Hevon realiza un live donde cantó diversas canciones, así como tocó la guitarra para los fans. Algunas de esas canciones fueron de G-idol, así como de Kiss of Life. Sin embargo, se está haciendo popular por cantar Sheesh de Baby Monster, ya que la idol sorprendió con su impresionante vocal. Internautas al escucharla cantar, dijeron que ella sonaba muy bien, agradeciendo por el cover. Así como les gustaría escuchar una colaboración entre ella y Rami, ya que creen que sus voces combinarían muy bien debido a su rango vocal, o al menos esperan una colaboración en TikTok. Asimismo, la idol cantó Magnetic de Eilid sonando de una manera muy linda. Internautas comentaron que ella era una de las idols más talentosas que hay en la industria y que merece mucho más reconocimiento. Además, Hevon sorprendió a los fans cuando tomó una guitarra y comenzó a cantar Perfect Night de Les Serafim. Algunos quedaron asombrados porque no sabían que ella tocaba la guitarra, ya que además de tener una gran voz, también es talentosa con un instrumento. Asimismo, al escuchar estas dos canciones de los grupos de Hive que últimamente han sido criticados por sus vocales, internautas comentaron que así se ve cuando un cantante realmente canta, sonando hermoso, incluso solo haciéndolo por diversión, no esforzándose en absoluto. También Hevon aprovechó para hacer los pasos de Magnetic mientras cantaba, a lo que algunos comentaron que incluso sonaba mejor que la versión original.